Camión llenecito de venezolanos, la policía comienza a intervenirlo, a hacerlo a un costado. ¿Qué es esto, señor presidente del Perú? ¿Nos quiere llenar el Perú de puro venezolano? Como usted puede apreciar, señor, los trailers van y vienen todos llenos de venezolanos. ¿Eh? Y todavía insultan, y todavía insultan. Eso es lo que usted puede apreciar en estos momentos, señores. Son aproximadamente las 7 de la noche de hoy, jueves, y este es el panorama que se aprecia todos los días en Tumbes. Presidente de la República, Zagasi, ¿qué estamos haciendo del Perú? Y la pregunta, señor, si el COVID está que nos mata, ¿cuánta gente entra, señor, en pésimas condiciones de salud? Y aquí, prácticamente, señor, Tumbes es puerta abierta a nuestra propia desgracia que vivimos los peruanos en todo el territorio nacional. Todos los días pasan venezolanos como que si estuviesen en su casa. Y sin embargo, este gobierno poco o nada puede hacer. Hombres, mujeres y niños pasan de Venezuela. Lamentable, señor, Zagasi, que hasta el momento su gobierno, señor, para Tumbes y para el Perú no hay resultados positivos.